Buenas tardes, os doy la bienvenida a una nueva sesión de la red de cuidados paliativos de Andalucía. En esta ocasión abordamos el tema de voluntariado en cuidados paliativos, un tema fundamental y nos hace muchísima ilusión porque es la primera vez que hacemos una sesión sobre este tema. Yo no sé si las personas que estén conectadas seguís la red desde sus inicios, pero esta red nació con la vocación, el interés de llegar a tres perfiles fundamentales de personas. Profesionales de cuidados paliativos, que fundamentalmente las personas que integráis la red son profesionales de este ámbito, también ciudadanía y especialmente pacientes y personas cuidadoras y también asociaciones y voluntarias. Por distintas razones, fundamentalmente por falta de tiempo no hemos sido capaces todavía de abordar este tercer perfil al que nos queremos dirigir y que queremos incluir en la red, el de asociaciones y voluntariado. Pero bueno, ya este año, hemos dicho, no puede pasar más tiempo sin que empecemos a tocar este tema y a incluir contenidos y hacer acciones que tengan que ver con las asociaciones y con el voluntariado, que además tenéis un papel tan importante en los cuidados paliativos. Así que empezamos por esta, empezamos ese bueno, esperamos, futuro bloque de acciones en relación con esta temática por esta sesión formativa que forma parte de nuestras sesiones virtuales formativas que hacemos sobre distintas temáticas. Y en esta ocasión, ya os digo, sobre voluntariado en cuidados paliativos y para eso contamos con tres personas, con tres ponentes de lujo, que los tres dedican gran parte de su actividad diaria a este tema y yo estoy segura de que vamos a disfrutar escuchándoles y aprender un montón. Voy a presentarles a los tres en el orden en el que van a intervenir y así también me sirve para ubicar un poco la sesión y luego ya pues ya está, yo me callo y irán interviniendo ellos. La idea es hacer estas primeras intervenciones, pues bueno, aproximadamente no estenderos más de los primeros 50-60 minutos y luego dejar tiempo para el debate, para que todas las personas que estáis conectadas podáis, bueno, pues aportar, preguntar, compartir reflexiones, también otras sugerencias, lo que os parezca. Como en otras sesiones os vamos a pedir si no supone mucho esfuerzo, si no estáis en una situación íntima y muy delicada, que os conectéis la cámara porque resulta mucho más, bueno, fácil hablar, ¿no? Y más agradable si vemos las caras de las personas que estáis detrás conectadas también, aparte de los nombres. Gracias. Bueno, pues os presento, en primer lugar va a intervenir Inmaculada Ruiz. Inmaculada es psicóloga social, es responsable del departamento de voluntariado de la Fundación CUDECA en Benalmádena y es la vocal de voluntariado de la Sociedad Andaluz de Cuidados Paliativos. Bueno, Inmaculada le hemos pedido que haga un poco una introducción sobre el tema de voluntariado de los paliativos y que nos salga un poco también de la experiencia que ellos tienen y un poco también de lo que nos dicen los datos, ¿no? De por qué es importante que nos dice la evidencia del papel del voluntariado Miguel. A continuación va a intervenir Ismael, perdonad que me pongo toda la chuleta, Ismael Checa Arregui que es licenciada en Teología, máster en Bioética y máster en Counseling. Él es coordinador del proyecto Final de Vida y Soledad en Sevilla en el Centro de Humanización de la Salud y también profesor en este mismo Centro de Humanización de la Salud. Y bueno, Ismael nos va a hablar un poco del trabajo que ellos hacen en su programa y de, bueno, de cómo coordinar y cómo organizar ese voluntariado en Ciudados Paliativos, ¿no? Y es dedicar un poco, bueno, él nos va a contar mucho mejor, pero hacer esa coordinación y esa ya favorecer que se haga ese voluntariado en el programa que ellos gestionan. Y en tercer lugar va a intervenir María Ángeles Martín Sánchez, que es trabajadora social en el Hospital de San Rafael, que forma parte del Hospital de San Juan de Dios de Granada. Es integrante del equipo psicosocial, de los equipos de atención psicosocial que financia la Fundación La Caixa, en concreto en el de Granada. Tiene 15 años de experiencia como trabajadora social en cuidados paliativos. Es coordinadora también del voluntariado en el equipo de Granada. Máster en cuidados de salud para la promoción de la autonomía de las personas y la atención a los procesos de fin de vida por la Universidad de Granada. María Ángeles nos va a hablar un poco más, de forma un poco más específica, de lo importante que es el voluntariado para ese perfil de personas en situación de especial vulnerabilidad, que no tiene tanto apoyo familiar en el final de su vida y para las cuales el voluntariado muchas veces es casi que es su único recurso social de apoyo. Y bueno, ellos en realidad van a explicar mucho mejor de qué nos van a contar y yo ya sin más. Gracias, pues nada, les pido la palabra a Inmaculada. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación, por haber aceptado con tanta generosidad y además con tanta prontitud y nada, como decía, deseando escucharos y aprender. Inmaculada, por favor, cuando quieras, empiezas tú. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por tus palabras, la verdad que recoportan mucho. La invitación era obligada, pero además por gusto, por agrado, pasar un momento café, ¿no? Como yo me he querido tomar este espacio reflexionando en torno al voluntariado y a todo el cambio que ha habido en los momentos actuales, hombre, no deja de ser más que un disfrute, por lo menos para mí. Yo he querido, en el espacio de tiempo en el que voy a participar de alguna manera, quiero hacer un recorrido rápido, pero deteniéndome en puntos importantes que entiendo que deja claro, que evidencia, como tú has pedido, la importancia del rol del voluntario en el acompañamiento a final de vida de las personas que se enfrentan a esta situación y también, bueno, pues de sus familiares, ¿no? He hecho una pequeña presentación, pero ya digo, la tengo como apoyo porque entiendo que quizás un poco más verbalizando o compartiendo reflexiones, pues puede llegar a ser un poco más fructífero de cara también al final de la sesión, ¿no? A ver, como María ha dicho, mi nombre es Imácula de Ruiz y yo soy la responsable del Departamento de Voluntariado, del Programa de Voluntariado de la Fundación CUDECA, una organización que el año pasado cumplió 30 años y en el que cuida a personas que se enfrentan, pues, en la última etapa de su vida en la provincia de Málaga, bueno, pues, a este acompañamiento y de alguna manera bajo el lema de no se pueden añadir días a la vida, pero sí vida a esos días, ¿no? Y supongo que esa es un poco la esencia de nuestro sentir y del compartir ese voluntariado de CUDECA, ¿no? Desde nuestro origen, desde nuestra visión de futuro también, pues, la participación ciudadana de la comunidad a través de ese rol del voluntario era yo creo que esencial, ¿no? Porque de alguna manera nuestro centro está hecho gracias a la aportación en muy buena medida de la comunidad a través de esas figuras de voluntarios y a través de otra aportación de la comunidad, ¿no? Pero también está hecho para ellos, ¿no? Nuestro centro, para los que lo conocéis o de alguna manera para los que habéis estado por aquí, sabéis que es un sitio abierto, ¿no?, por así decirlo, en el que siempre se intenta integrar el punto de vista de la ciudadanía, de las personas, en su desarrollo y también en el servicio, ¿no? Yo esta mañana me tomaba el café con esta noticia de Instagram, ¿no? No sé si alguno la ha visto, ¿no? Era una columna del Viralindo, ¿no? Una columna personal que he pensado que le iba a poner, ¿no? He dicho, venga, voy a abrir con esto porque seguro que nos ayuda a contextualizar un poquito y así no me siento mucho, ¿no? El resumen de una columna que obviamente decía muchas cosas era hemos conseguido aumentar nuestra esperanza de vida, pero no tenemos garantía alguna de acabar nuestros días en pleno dominio de la mente y el cuerpo, ¿no? La medicina nos permitirá arañar más años al futuro, pero en qué condiciones realmente merece la pena. Yo creo que la situación actual en la que tenemos el voluntariado de entidades paliativas viene mucho o tiene mucho que ver con esta columna de opinión, ¿no? Nos estamos enfrentando pues cada vez más a una sociedad pues más envejecida, a una sociedad en la que las enfermedades crónicas cada vez están más instauradas, a la que los cuidados paliativos tienen que empezar a incorporarse a edades muy tempranas y también de cara muchas veces a servicios públicos, sanitarios, incluso al concepto de la población, enfermedades crónicas, tenemos que entender que realmente deben ser consideradas como enfermedades paliativas de cara a beneficiar a esos pacientes y de cara a beneficiar también, bueno, pues a la familia, ¿no? Y al contexto de esta persona, ¿no? Esto es un poco el contexto inicial, ¿no? Que yo quería, del que quería partir, ¿no? La comunidad está cambiando, la sociedad está cambiando, esta comunidad cada vez tiene un rol más participativo. Nuestra experiencia nos ha dicho que la pandemia COVID ha tenido mucho que ver en esto. La gente ha reflexionado mucho sobre cómo morir, sobre ese buen morir, ¿no? Y sobre cómo quiere que sea, ¿no? Y sobre por qué es tan importante que en un momento dado una persona, en nuestra cultura sobre todo, ¿vale? No muera sola, muera acompañada, muera rodeada de aquellas personas que quiere, muera en ese contexto en el que esta persona se siente cómoda, confiada, serena, y esto es muy importante a la hora de reflexionarlo, ¿no? Y el voluntariado tiene mucho que ver en eso, ¿no? Hay un momento dado en el que el cambio muchas veces incluso del modelo familiar, y esto las compañeras trabajadoras sociales seguro que pueden aportar mucho en este tema, ¿no? El cambio del modelo familiar que estamos sufriendo, ¿no? En el que nuestras familias cada vez son menos cuidadoras, en el que esos ancianos cada vez tienen una red social, pues, menos extensa, pues, simplemente a lo mejor, pues, cambio de modelo familiar, pues, por diferentes formas, ¿no?, de acompañar ese final de vida, o simplemente por ese jetreo de vida que día a día tenemos, ¿no? Esa agenda desde las siete y media de la mañana, de las siete, incluso más temprano, ¿no?, hasta que acabamos el día, ¿no? El Vira Vindo venía a reflexionar un poco sobre esto y, bueno, era una reflexión interesante para empezar, ¿no? El sentido de la población puede ser ese, ¿no?, pero ¿qué espera la comunidad sobre ese acompañamiento al final de vida o ese vivir el final de vida? Mira, nosotros en nuestro programa de voluntariado salimos muchas veces a la calle a invitar a las personas a que colaboren como voluntarias y utilizamos esta dinámica, ¿no? No sé si la estáis viendo, está apareciendo una imagen de una pizarra que dice, antes de morir quiero. ¿La estáis viendo? Sí, ¿verdad, María? Sí, sí, sí. Perdona, que tenía el audio desactivado. Nada, no te preocupes. Bueno, pues, aquí pedimos a... Esta es una pizarra antes de morir quiero en un contexto universitario, ¿vale? Le pedimos a la gente que diga qué cosas quiere hacer antes de morir, ¿no? Es una especie de campaña de sensibilización encubierta, ¿no? Dejas el mensaje, ya hablo, ya intento enganchar como voluntario, ¿no? Pero antes quiero saber qué sabes tú de este tema. Y esto es muy importante para las entidades que, de alguna manera, desarrollamos programas de voluntariado porque nos permite palpar el sentir de la gente, ¿no? Hacia dónde van, ¿no? En esta pizarra ya seguro que habréis leído cosas interesantes como viajar por todo el mundo, ir a un concierto de Coldplay, que tiene un por dos, o sea que hubo más de uno, ¿no? Enamorarse más de uno mismo, ir a Canadá, ser feliz, en fin, sentirme plena, aprender diez idiomas. Hay expresiones o, de alguna manera, hay deseos muy importantes, ¿no? Que nos muestran los deseos y todas aquellas cosas que a veces, bueno, pues realmente no pueden verse cumplidas porque esta muerte se adelanta antes o nos viene de una manera totalmente imprevista, ¿no? Para nosotros, para los propios familiares y demás, ¿no? Esta es una manera en la que nosotros también intentamos conseguir voluntarios, ¿no? Pero mira, te voy a aterrizar esto un poquito más. En el año 2009, Stephen Claxton Orfield, este es un psicólogo canadiense que hace multitud de estudios de investigación a nivel de voluntariado de empleados paliativos, ¿no? Es importante también decir que en nuestro país las investigaciones en torno a este tema, pues aún son escasas, investigar es complicado, sobre todo porque todos los que lo hacemos, pues lo hacemos en nuestro tiempo el fin de semana, a altas horas de la madrugada o de la noche, ¿no? Y esto muchas veces es un poco incompatible o difícil con, bueno, pues con el trabajo, ¿no? Pero mira, Orfield salió a la calle y le dijo a la gente, imagínate que vas a morir. ¿A ti te gustaría tener a una persona voluntaria que te acompañase, no? Los resultados de esta investigación fueron muy interesantes y esto estamos hablando desde el año, bueno, pues creo que fue 2009-2008, ¿no? Ahí está, sí, 2009, ¿no? Entrevistó a 100 participantes y 11 de ellos dijeron que no, que ellos no querrían un voluntario, ¿no? Indicaban que había para esto, bueno, pues que la situación paliativa a la que se enfrentaban era un problema personal, que no necesitaban ayuda, pues que las personas voluntarias que iban a estar no tenían suficiente formación y que no tenían tampoco, bueno, pues conocimiento acerca de diferentes enfermedades terminales y otro bloque importante indicaba otros motivos para no querer tener un voluntario. El dato sorprendente también es esto, es verdad que estamos hablando de Canadá, ¿no? Hace ya casi... Hace ya casi años, ¿no? Pero alrededor de casi el 90% de los participantes indicaron que sí que querían un voluntario, ¿no? Y que lo querían para cosas muy concretas y específicas, ¿no? Para una ayuda general, o sea, por aquello que le pudiera venir a mano, para un apoyo práctico y respiro, esas tareas que a lo mejor la enfermedad hace que tú ya no puedas seguir desarrollando por ti misma, tales como ir a la compra, asegurar una gestión médica, por ejemplo, que la familia muchas veces no estaba disponible y que esa figura de apoyo que también podría ser entendida como un buen soporte para este paciente, ¿no? Incluso también para apoyar a la familia, como podéis ver. Bueno, en definitiva, ya veis que son muchas y diferentes las opiniones en las que personas usuarias, ciudadanos de cambio, ¿no?, mostraban el interés por incorporar a personas voluntarias, ¿no? Pero es que esto ha ido creciendo más allá y en lo último, yo creo que en la última década ha habido un cambio muy importante en la manera de entender también ese rol de voluntario, ¿no? Yo no voy a explicar aquí ahora con detenimiento cuáles son las funciones exactas de un voluntario porque entiendo que son comúnmente conocidas por todos, ¿no? Pero hay personas, obviamente, que desarrollan su actividad en un programa de acompañamiento de voluntariado a un paciente en un domicilio o en una unidad de hospitalización o en un centro de día, ¿no? También es así. Pero, bueno, de alguna manera, el compromiso de las instituciones sí que se ha visto claramente como poco a poco iba cambiando, ¿no? Nosotros, a nivel de voluntariado, cada comunidad autónoma, sabéis que tiene una ley que, de alguna manera, regula derechos, deberes del voluntario, de la organización en la que se desarrolla esta actividad, ¿no? Y hace unos años también hubo una nueva revisión, ¿no?, que incorporó también otros puntos de vista importantes, ¿no? Es decir, es una legislación activa, viva y comprometida también. A mí uno de los que más me llama la atención y que me gusta traer a este foro es esta carta, ¿no?, que surge de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, ¿no? Es un... en un congreso, creo que era en el año 2018, me parece, que se celebró en Madrid, venían a exponer un documento en el que, de alguna manera, manifestaban, pues, el compromiso con el voluntariado y los beneficios que podían llegar a traer, ¿no?, los objetivos generales, ¿no?, eran estos, y es los que os traigo, ¿no? Me parece interesante, ¿no?, porque entendemos que desde la Asociación Europea de Cuidados Paliativos generar áreas de trabajo como esta, pues, de alguna manera, vienen a sentar las bases, ¿no?, de mucho del trabajo que estamos desarrollando también, por otro lado, ¿no? Mira, pues, era desde el promover el éxito exitoso de... el desarrollo exitoso de un programa de voluntariado beneficiando a pacientes y familias, hacer un reconocimiento en torno al voluntariado como un recurso importante, ¿no?, y útil también de la mano de la atención profesional, esto es muy importante, ¿no?, un voluntariado sin que haya integración con un equipo de cuidados paliativos, un voluntariado que actúe sin una detección de necesidad de un equipo y que se genere un plan de trabajo conjunto, pues, bueno, al final va a hacer que el voluntario actúe de manera más independiente y que, de alguna manera, no se sinta integrado en ese equipo, ¿no?, como es el que... o sea, como es la teoría, ¿no?, de que plasma todo esto, ¿no? Y también había un último objetivo, que era el de promover modelos de investigación y en buenas prácticas, ¿no?, a nivel de captación, infección, de apoyo, de integración a ese voluntario, formándole y ofreciéndole recursos, ¿no? Es interesante, si os paráis a revisar este documento, ¿no?, cada uno de estos objetivos luego tiene unas áreas de trabajo específicas, ¿no?, y desglosa, pues, muy, muy bien hacia dónde tiene que ir este voluntariado, ¿no?, y cuál es el compromiso desde la europea para ponerlo en valor, ¿no? Y se ve muy claramente porque se ve el compromiso o el valor a ese rol de voluntario, a la función que desarrolla, pero también al compromiso de un voluntariado de alguna manera profesionalizado, ¿no?, sin que esto quiera decir que esos voluntarios tengan que tener una cualificación profesional para desarrollar su labor, ¿no?, sino que debe haber una buena gestión para que realmente ese voluntario o esa actividad de voluntarios sea beneficiosa en primer lugar para el paciente y para la familia, también para los equipos profesionales, para el propio voluntario e incluso para la propia comunidad donde se desarrollan estos programas, ¿no?, así que yo invito a que lo leáis, ¿no? Y luego he querido traer aquí también un documento, ¿no?, que de alguna manera también hablaba sobre ese impacto que el acompañamiento tienen las personas voluntarias, ¿no? Esto es una revisión bibliográfica que es bastante reciente, ¿no?, y que de alguna manera después de una revisión de 3.000 artículos de voluntariado, ¿no?, pues se quedaba con 8 que incluía los criterios de inclusión para que ese voluntariado fuese de alguna manera desarrollado con calidad, ¿no? Es curioso porque esos estudios, ¿no?, de los 8 venían a resumir de alguna forma que, bueno, obviamente todos esos estudios estaban sacados de programas de cuidados paliativos de adultos, no eran nada de pediátricos. De hecho, creo que lo tengo aquí, el periodo de tiempo de revisión, o sea, los años eran desde 1990 hasta mayo de 2013, ¿vale?, entonces se podía revisar mucho acerca de la bibliografía, ¿no? Es verdad que a día de hoy esas investigaciones pues ya han cambiado, ¿no? Pero es quizás uno, este artículo es quizás uno de los más referenciados que viene a resumir todo lo trabajado hasta el momento acerca del impacto, ¿no? Además de que eran cuidados programas de voluntariado con adultos, pues la mayor parte de ellos se desarrollaban en un entorno domiciliario y todos cumplían, bueno, pues eso, con esos criterios de calidad, ¿no? La evaluación o la metodología que utilizaba eran tanto cuantitativos como una metodología comparativa, donde la cual también tenía mucho que ver, ¿no? Pero lo más destacable de todo es que de alguna manera fallaban positivamente en que la intervención de esos voluntarios de alguna manera repercutía positivamente en que los pacientes, ¿no?, se encontraran muchísimo más satisfechos y que también indicaba este estudio que sobrevivían, la supervivencia de aquellos pacientes que habían tenido un voluntario en visitas a domicilio era mucho mayor que el que no lo había disfrutado, ¿no? Esto, si queréis, luego lo podemos seguir contando, pero es un punto muy importante porque de alguna manera evidenciar de forma científica la validez y el valor del voluntariado en el acompañamiento al final de vida tiene un peso muy importante, ¿no? Porque siempre decimos que, o yo siempre digo que con la buena voluntad no basta, ¿no? El querer ayudar, el buen hacer, el estar de alguna manera haciendo algo por voluntad propia es muy importante, pero también las organizaciones tenemos que saber integrar a ese voluntario dentro de nuestra estructura, dentro de nuestros protocolos y también saber guiarlo en el cómo hacer, ¿no? Y eso pasa por una formación a ese voluntario, pero eso también pasa por acciones de seguimiento que realmente van a ayudar a que veamos si realmente ese voluntario está teniendo una actividad que repercute positivamente en el paciente y en la familia, ¿no?, principalmente, ¿no? Y luego para finalizar, y no me quiero extender tampoco mucho más, ¿no?, era qué implica esto también para las personas voluntarias, porque si nos paramos a reflexionar en torno a... porque una persona que muy probablemente por los estudios sociodermográficos que se tienen ha vivenciado una experiencia de pérdida y que quiere colaborar, pero también en otras ocasiones no es así, porque estas personas quieren acercarse a ese acompañamiento al final de vida, ¿no? y qué mochila traen, ¿no?, por así decirlo, y qué formación nosotros como entidad le ofrecemos para capacitarnos en el desarrollo de su función. Esto es importante de cara a cómo estas personas se ven afectadas, ¿no? Estar enfrentando o viviendo, ¿no?, situaciones de pérdida de manera continuada, pues todo es muy duro, ¿no? Yo tengo una voluntaria que siempre me dice que cuando empieza a ver como normal la tristeza es que algo no va bien, ¿no? Y esto es muy válido en todo esto, ¿no? Mira, así que en esa reflexión yo os traía sobre este artículo, ¿no?, que es uno del año pasado y que también, bueno, pues viene a resumir de alguna manera ese impacto sobre el bienestar emocional de las personas voluntarias, ¿no? Esto es un artículo de investigación cual y, ¿no?, a través de entrevistas semiestructuradas, ¿no?, entrevistaron a 10 voluntarios y de alguna manera, bueno, pues a través de diferentes preguntas le animaban a reflexionar acerca de ese impacto o cómo ellos habían visto modificada su situación, pues personal o incluso sus propios pensamientos, ¿no?, en este sentido, ¿no? Y estos voluntarios en estas entrevistas semiestructuradas indicaron cuatro puntos muy importantes, ¿no?, esenciales. En primer lugar, que esa situación de voluntariado a final de vida podría ser complicada y difícil y es por ello por lo que necesitaban una capacitación en sentirse seguros y confiados en la organización y en los profesionales para poder desarrollar su labor, ¿no? Algunos hablaban de que es donde debían estar vinculando esto a situaciones de pérdidas personales y de alguna manera a un compromiso, ¿no?, digamos ético, ¿no?, con ese querer hacer, aportar, ¿no?, a una sociedad, a una comunidad, ¿no?, pero también a un compromiso quizás también personal, ¿no?, hablaban también de que la gestión de la muerte era en ocasiones muy difícil, ¿no?, y que esto se hacía no tan solo a nivel de, ¿cómo puedo decirlo?, no solo para ellos gestionar esas continuas pérdidas que estaban experimentando, ¿no?, sino también se daban cuenta de todo lo que supone a nivel, ¿cómo decirlo?, de gestión a nivel organizativo, lo que es despedirse de un familiar, ¿no?, aquella parte de documentación, de baleo, o lo que puede llegar a significar poder despedirse de toda una familia que a lo mejor vive muy lejana, ¿no? Por tanto, y como conclusión, el último tema era la importancia de esa conexión que establecían tanto con el cliente y con la familia, pero también con la propia organización, ¿no? Realmente el artículo es muy interesante y yo invito a todas o a todos vosotros a que le echéis un vistazo, ¿no?, porque viene a resumir mucho de cómo estamos ahora, ¿no? Las conclusiones generales, pues, bueno, aquí lo he puesto, ¿no?, pero podemos seguir reflexionando luego, ¿no? Aunque a veces resultaba difícil para los voluntarios desarrollar su labor, ellos expresaban que realmente era importante, ¿no?, y que había personas que morían solas y que el simple hecho de tener una presencia, de estar ahí, pues, hacía que esa persona, ese paciente o ese familiar pudiera estar muy tranquilo, pero también lo relacionaban de cara a los profesionales, ¿no?, a este modelo de cuidados paliativos integrador a través de un modelo interdisciplinar donde el voluntario también cumple y desarrolla su función, ¿no?, de ofrecer tiempo y de estar ahí. Como hemos dicho antes, ¿no?, estos voluntarios, bueno, pues, tuvieron que gestionar pérdidas, reflexionar también sobre sus creencias de su propia vida, de la muerte, y también aceptar y gestionar los propios miedos de los pacientes. O sea, enfrentarse a una situación emocional a veces complicada, que obviamente no tiene que ser gestionada por los voluntarios, pero que sí ellos son espectadores de la situación, ¿no? Y luego, un último punto, una última conclusión, es que era muy importante que estos propios voluntarios se sintieran conectados con el equipo de profesionales que estaba teniendo ese paciente, ¿no?, con la entidad en la que colaboraban, y que esto iba a tener una repercusión importante en que se sintieran valorados y, por tanto, que permanecieran también muchísimo más tiempo colaborando con la entidad, ¿no? Yo quería dejarlo un poco aquí, si queréis, luego, en el debate, seguimos profundizando en estos temas, pero, bueno, de alguna manera, en unas cuantas pinceladas acerca de la importancia de esa persona voluntaria que no debe desarrollar su labor de manera aislada, sino cohesionada con un equipo interdisciplinar y, sobre todo, con un origen de una detección de necesidad por parte de los profesionales, ¿no? Y, por tanto, que la actuación y las experiencias de ese voluntario van a tener unas consecuencias. Debemos pensar que positivas para el paciente y la familia, porque la organización ha sido capacitada para esa labor, pero también tiene las implicaciones positivas, por supuesto, para el voluntario, porque el desarrollo no es conciente o le gusta, pero también esta repercusión puede ser también, incluso a lo mejor, negativa por la experiencia estresante o desperdida a la que esta persona se está enfrentando continuamente. Y hay el compromiso de la organización de ofrecerle herramientas para gestionarle y de acompañarle también en todo este proceso, ¿no? Yo voy a dejar de compartir esto y, no sé, María, tú me dices ahora. Muchas gracias. ¡Fenomenal! Muchísimas gracias, Isma. Damos paso ahora a Ismael y luego ya en el debate seguimos con Ismael también. Ismael, gracias, bienvenido y todo tuyo cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias ante todo por la invitación. Yo aquí me muevo como de puntillas, me da un poco de apuro, porque, bueno, como ahora veréis, nosotros estamos haciendo una labor más de coordinación o de tratar de sensibilizar sobre el tema y no tenemos un... O sea, no somos entidad de voluntariado en realidad aquí en esta red. Ahora explicaré un poco cómo vamos. Pero, bueno, muy contento de poder estar con vosotros esta tarde y poder compartir algo de reflexión en torno al mundo de voluntariado en los cuidados periativos que es tan importante. Vale. Si te parece, yo voy a intentar compartir la pantalla un segundito. Creo que ahora la ves, ¿no? Está, ahí está, sí. Sí, claro. Muy bien. Bueno, solamente quería primero, antes que nada, bueno, el explicaros quiénes somos y qué estamos haciendo. El proyecto final de Vida y Soledad va de la mano de otro proyecto de Fundación La Caixa, va a pertenecer a algunos de los compañeros que están esta tarde por aquí, que es el de... que es el del programa al que pertenecen los GEAPS, ¿no? Entonces, este nace al hilo de ese programa entendiendo que hay un problema que es el de la soledad que se viene presentando en los pacientes que están en situación de final de vida. Es una... Se crea entonces una red en torno a los equipos de asistencia psicosocial que en todo el territorio nacional están desarrollándose a través de diferentes entidades. O sea, como veis, está Cruz Roja, está Asociación Española contra el Cáncer, San Rafael... O sea, y nosotros estamos en concreto llevando la red de Madrid Norte, que era ya mi compañero desde la unidad de paliativos, que es de donde nace, de Tres Cantos, en Madrid y ahora nosotros aquí en Sevilla. Cuando iniciamos el proyecto en Sevilla, tuvimos prácticamente al poquito de empezar la incidencia de la pandemia, con lo cual nos ha costado mucho trabajo el ir remontando en esta realidad. Pero bueno, nuestra propuesta, muchos la conocéis, por una parte queremos trabajar el tema de la sensibilización, comentando una cultura paliativa, o sea, el hacer visible esta realidad de la soledad en el final de la vida, que es algo que, además se está presentando como un problema cada vez más importante. Como ha dicho también Anteísma, porque las familias han cambiado de estructura, la familia extensa ya no es la familia cuidadora de referencia, porque la configuración de nuestras ciudades hacen que la gente tenga más movilidad y no permanezca siempre en el entorno familiar, donde es más fácil ser referencia para otros que lo necesiten dentro de la misma familia, etcétera. Y entonces, pues todo eso hace que el problema de la soledad sea una realidad que haya que afrontar, poner medios para que no provoque un sufrimiento como el que está provocando en estos momentos. También queremos promover la dimensión espiritual de la persona y sobre todo en situaciones como son el final de vida. Muchas veces hay una confusión a nivel general en la sociedad de la dimensión espiritual con la dimensión religiosa y parece que la dejamos un poco al lado. Los que estamos en el mundo del paliativo entendemos que efectivamente todo lo espiritual va mucho más allá de lo religioso y es fundamental tenerlo en cuenta porque ahí está la cuestión de sentido y ahí está la forma de enfrentar la realidad de la muerte desde una perspectiva integradora y no desde una perspectiva que desintegra al ser humano. Por otro lado, también estamos o queremos trabajar en la capacitación colaborando en la formación tanto de las personas que están identificando a posibles beneficiarios de este programa como las personas que a los voluntarios que están trabajando que están implicando en esta realidad. Entonces, creo que es fundamental la formación porque sin formación muchas veces te quedas sin recursos frente a situaciones que son de una implicación tremenda. O sea, estamos ante la realidad de la vida y de la muerte, de la cuestión de sentido, del mundo valórico y ante eso hay que tener recursos suficientes para moverte primero sin hacer estropicio y segundo pues en la medida de lo posible ayudando, ayudando a adrenar emociones, ayudando a integrar todas las dimensiones de la persona también con esa dimensión familiar que tan importante es en el ámbito de los cuidados paliativos. Creemos que en estos momentos hay que trabajar desde una perspectiva comunitaria y por eso hay que aprovechar la sinergia, hay que la red que nosotros estamos pretendiendo apoyar o de la que queremos formar parte es una red en la que se integran las entidades que llamamos cuidadoras que son las que identifican o cuidan a estas personas que están en situación de soledad que anima y forma a las incapacitas a las personas voluntarias que a través de sus entidades puedan ser capaces de atender esas necesidades sociales, emocionales y espirituales de las personas que están en final de vida. La estructura para entendernos gráficamente de la red es esta que os muestro aquí, aunque no sé si se logra ver con mucha nitidez. Pretendemos que la entidad coordinadora que en este caso somos nosotros ponga en conexión a las entidades cuidadoras que identifican a las personas tanto en domicilios como en hospitales, centros de día o en residencias sociosanitarias y por otro lado a entidades de voluntariado que promueven ese voluntariado en la sociedad y que atienden la realidad de estas personas. Al mismo tiempo vamos intentando sensibilizar como hemos dicho antes, ahí entramos en familias, colegios, asociaciones, parroquias, o sea que todos los que son agentes que pueden ser protagonistas en todo este ámbito. Y entrando ya en lo que veníamos a hablar esta tarde, nosotros consideramos que para cuidar bien es necesario promover el buen morir, como también antes ha señalado Isma, que aparece en los estudios. Aquí hacemos poquito, pero es verdad que tendríamos que profundizar más y creo que es importante que reivindiquemos la importancia del voluntariado porque esta es una idea que le tengo prestado a un compañero mío de Sabía Ascoitia. Él habla del rombo del cuidado. En realidad, si queremos cuidar bien tenemos que entrar a formar parte de todos los agentes de este rombo del cuidado. Dentro de ese rombo es donde se producen los cuidados y entonces hay un elemento público que digamos que son quien cubre los mínimos asistenciales. Por otro lado están entidades privadas, normalmente sin ánimo de lucro, que también desde su propia idiosincrasia pretende el cuidar. Y luego hay dos elementos que son importantes. Por un lado la sociedad civil que se hace presente a través de las familias, a través de las personas que de alguna manera quieren participar en el cuidado de estas personas y el mundo del asociacionismo que se organiza para que este cuidado sea significativo a través del voluntariado. O sea, el voluntariado es una acción que nace de la sociedad y que su pretensión es la de transformarla, de atender esas realidades donde hay un sufrimiento y donde creemos se quiere hacer presente desde unos valores alternativos, que son los valores que promueven la asociación. Gráficamente, por si no he sido capaz de dejarlo muy claro o voluntariado, lo que hace es implicarse en la participación. La participación quiere decir que tiene que implicarse o se implica habitualmente tanto en la detección y denuncias de situaciones que generan sufrimiento por carencia, por desbordamiento de lo público, porque los recursos no se distribuyen adecuadamente, o sea, puede haber muchas razones, pero la participación del voluntariado lleva también a participar en la solución del problema. O sea, no solamente se queda en la denuncia, en la detección de situaciones de sufrimiento, sino que quiere implicarse en poner solución a esa situación y ese, digamos, es el espíritu de base del voluntariado. desde esta perspectiva tenemos que decir que la persona voluntaria es una pieza fundamental en los equipos de paliativos, sobre todo porque lo humaniza. O sea, lo interesante del voluntario dentro de un equipo de paliativos es que no pertenece al mismo ámbito, no viene del mundo sanitario puro. Entonces, pues bueno, trae una mirada diferente, una mirada que a lo mejor no es técnica, pero siempre es humana. Representa además esta presencia que decíamos antes de la sociedad civil que promueve el valor de la solidaridad, o sea, como valor alternativo. Es un modo de que ese cuidado se convierta en un cuidado más humano, que no es algo así como que no se centre solamente en lo técnico, en lo patológico, sino que atienda a otras dimensiones del ser humano. Y esto no es sencillo, este acercarse al sufrimiento, a la realidad de la muerte, antes también se estaba diciendo, no es sencillo y para eso hay que estar preparado. preparado, o sea, es importantísima la formación dentro de las personas que tienen que participar en los cuidados paliativos, en cualquier voluntariado, pero es verdad que aquí con una sensibilidad especial. Yo recuerdo en una conversación así que un compañero decía, yo es que claro, yo es que no voy a dejar que entre en la sala como voluntario a alguien que no dejaría entrar con mi madre. Entonces, yo quisiera que el voluntario que entra a tener un acompañamiento con mi madre tuviese una cualificación suficiente como para saber que yo puedo estar tranquilo. No solamente eso, no solamente eso, sino que además es la única forma de reivindicar su papel dentro del equipo, no como algo extraño que pasa por allí, no como alguien que va en ratitos libres, sino como alguien que tiene algo que decir, tiene algo que decir desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la implicación y como decíamos antes, con una mirada diferente. Entonces, es fundamental que el resto de profesionales entienda qué es un voluntario y cuál es su trabajo dentro del equipo. Eso es algo que tendría que reivindicarse porque a mí me sigue llamando la atención el caso que hemos tenido con la pandemia donde lo primero que se hizo fue borrar el voluntariado de todas las acciones. Entonces, llega a sorprender porque dice, bueno, si en realidad su trabajo lo tuviésemos considerado como algo fundamental, importante, algo que aporta una mirada diferente pero fundamental, entonces no podríamos haber prescindido de él con tanta facilidad. Yo creo que aquí nos queda mucho de concienciar que es posible integrar a la persona voluntaria dentro del equipo pues con funciones a lo mejor diferentes pero con funciones reales, o sea, que puedan realmente aportar información y que puedan aportar una, como decía antes, una mirada distinta. Yo creo que desde el equipo de atención paliativa es interesante tener en cuenta que la persona voluntaria y aquí reitero, debía integrarse en los equipos de trabajo participando y aportando desde esa mirada que hemos dicho que es particular y humanizadora porque viene de otro ámbito y porque su aportación no es solamente técnica pero tiene una perspectiva que yo creo que siempre enriquece. La persona voluntaria además y esto es interesante dispone de un tiempo para acompañar al paciente y a la familia que el resto de profesionales no tiene como es obvio. Entonces esto hace que se creen vínculos muy importantes que incluso pues sea depositario de información muy relevante muy relevante que en algún momento puede ser interesante para el resto del equipo y por supuesto la persona voluntaria pues necesita esta información integración y apoyo emocional incluso por parte de los profesionales porque también conlleva un desgaste y porque no se puede ir de francotiradores en un medio hostil sino que hay que lo ideal sería que se pueda ir como integrante de un equipo en realidad que está abordando una situación delicada desde diferentes perspectivas. ¿Cuáles son entonces los retos para el voluntariado? Yo creo que es importante primero saber que el voluntariado es el reflejo de la sociedad de la que proviene y entonces actualmente pues vivimos una sociedad fragmentada muy narcisista y al final vamos a encontrar en el voluntariado rasgos de esa sociedad que sí que tendremos como reacción esa búsqueda de valores alternativos pero tenemos que saber en qué ámbito nos estamos moviendo el entender que se está viviendo un cambio de paradigma a nivel de compromiso e implicación pero con esto creo que también habría que entender desde las entidades promotoras de voluntariado que no todo es voluntariado ni tiene por qué serlo se puede participar se puede colaborar y se puede emplear dedicar tiempo para atender a ciertas realidades sin que haya una intención de cambiar las estructuras una voluntad política de transformar la realidad de estos valores alternativos y entonces pues bueno se puede dedicar a pues a acompañar un ratito para jugar las cartas y sabiendo que eso pues bueno no es voluntariado es echar un ratito de compañía que también es bueno o sea eso si volvemos al rombo del cuidado sería un poco el participar desde la sociedad civil mientras que el voluntariado sería más militar desde desde las entidades asociadas y tanto lo uno como lo otro son importantes pero creo que no debemos confundirlo porque si no estaríamos rebajando las perspectivas yo creo que es importante el que nos impliquemos primero el pues desde la inversión en políticas de participación ciudadana y promoción de voluntariado que a nosotros nos corresponde pero si podemos de alguna manera el reivindicar que eso ocurra por otro lado divulgar crear ámbitos de diálogo y reflexión donde abordar temas como la soledad la muerte los cuidados o sea trabajar esta dimensión comunitaria que creo que es tan importante porque es aprovechar las sinergias de las diferentes entidades y por otro lado pues crear acciones que sean significativas o sea que la acción del voluntariado siempre tiene que ser significativa tiene que ser artística o sea sacando sacando digamos esa dimensión que no gira en torno al eje de la patología sino en torno al ser humano o sea el concienciarnos de la riqueza que tiene ese voluntariado en este ámbito tan significativo tan importante como es el del final del año y muchas gracias eso es lo que ahora si os parece luego podemos ampliar en la participación pues María Ángeles ya te toca a ti cerrar este turno de las tres intervenciones vale pues nada muy buenas tardes a todos y muchas gracias pues por invitarme a participar en este foro sobre el tema del voluntariado yo voy a darle también a compartir la pantalla vamos a ver se ve ¿no? si si se ve vale yo como ha dicho Ismael que ellos él pertenece a una parte del programa yo pertenezco a la otra al programa de atención a personas con enfermedades avanzadas y voy a hablar un poquito del acompañamiento un tipo de paciente muy especial que tenemos dentro del hospital de San Rafael pero primero bueno da unas pinceladas sobre el programa que se creó en 2008 en la actualidad hay 62 equipos en toda España y 11 en Portugal y ahora mismo se está acompañando en todas las provincias de España en las dos ciudades autónomas es un programa que está avalado por la OMS que tiene convenio por el SAC y que gran parte de los recursos avanzados de cuidados paliativos hoy en día cuentan con el apoyo de estos equipos las horas de actuación bueno atención psicosocial espiritual duelo el soporte equipo y el voluntariado que es una parte fundamental dentro de nuestro programa que se vio muy afectado también como comentaba Ismael con el con el tema de la pandemia nosotros intentamos mantenerlo lo máximo posible con el tema de un voluntariado telefónico pero bueno en pacientes que ya estaban siendo acompañados anteriormente y es verdad que bueno no se permitía la entrada al hospital de la familia pues mucho menos se nos permitió la entrada del voluntariado como María me comentó que también había gente de asociaciones dentro de que se habían apuntado a esta formación pues comentar un poco que dentro del programa de la CAISA hay una captación de este voluntariado donde la gente que quiera pertenecer pues puede dejar sus datos y luego pues ya desde el programa nos los derivan a cada uno de los coordinadores que hay de voluntariado y para cualquier persona que le pueda interesar hay material que está abierto y que está disponible para todo el mundo para poder acceder pues diferentes guías sobre sobre voluntariado de formación básica sobre la formación de los coordinadores y bueno material que creo que puede ser de utilidad bueno esto ya se ha comentado y lo han comentado los compañeros un poco la coordinación del voluntariado que se centraría en captación acogida y selección formación seguimiento y despedida el cerrar ese ciclo cuando un voluntario pues por lo que sea por los motivos que sea pues deja esa actividad y quería centrarme un poquito en en el hospital de San Rafael que bueno quien sea de Granada lo conocerá quien no puede hospital que al que se derivan pacientes de toda la provincia por otros motivos pero también por cuidados paliativos estos pacientes que se derivan de cuidados paliativos no son pacientes en situación de últimos días son pacientes con una enfermedad avanzada pero relativamente estable con una falta de cuidado en el domicilio y de soporte o situaciones de claudicación familiar entonces nos encontramos ante pacientes que o no tienen familia o la familia es muy distante o no existen habilidades para los cuidados entonces el día medio de ingresos hospitalarios de este tipo de pacientes también son mucho más largos que en cualquier otro hospital y son pacientes que viven mucho las situaciones de soledad y que pasan muchas horas del día solos pues simplemente con la visita del médico con las necesidades descubiertas por parte de enfermería pero que tienen otras muchas necesidades que no son cubiertas por ese tipo de soledad por ello pues la importancia de desarrollar un programa de acompañamiento para este tipo de pacientes pues eso que son muchas las horas del día y mucha soledad la que sienten a lo largo del proceso ¿qué nos planteamos? ¿qué creemos que es lo importante con este tipo de pacientes? pues acompañar con una presencia reconfortante ante ese tipo de soledad no deseada realizar algunas actividades de ocio son pacientes que caminan pero que necesitan en muchas ocasiones pues un poquito de ayuda dentro de esas situaciones en el hospital hay una terraza muy grande y pues es verdad que en muchas ocasiones el paciente está deseando que llegue el voluntario porque sabe que es quien le va a dedicar ese rato quien puede invertir ese rato con él hablar con él llegar a un acercamiento pero fuera de la habitación que también es importante pues perder un poquito ese ámbito y poder salir poder sentirse un poco fuera del ámbito hospitalario el acompañamiento a citas porque estos pacientes que están en nuestro hospital siguen teniendo citas con su hospital de referencia y bueno pues no es lo mismo ir solo en la ambulancia que es con alguien que le pueda acompañar y que le pueda guiar dentro del hospital y también de una manera un poco egoísta pues también nos ayudan a nosotros a poder facilitarle cualquier tipo de material ortoprotésico pues si hay que ir a sacarlo de la ortopedia o porque claro estamos hablando de eso de que no hay nadie que cubra esas necesidades que normalmente pues tendría que hacer la familia en ocasiones han salido también del hospital con el paciente cuando ya tenemos una alta planificada pues para ver en qué condiciones se encuentra el domicilio antes de volver a ese domicilio porque lo mismo lleva muchos meses dentro del hospital y también el feedback que nos dan a nosotros los profesionales sobre si el paciente está en situación de alta qué situación se va a encontrar a la vuelta del domicilio pues es muy importante para poder gestionar con ellos esa alta y esa vuelta del domicilio y he puesto por ejemplo he destacado aquí el acompañamiento en momentos importantes del paciente bueno pues porque son situaciones en las que lo mismo ni en el día a día con las prisas con la tal no nos enteramos no puede el cumpleaños del paciente de cuando es o le preparan algo especial en navidad cuando el resto de pacientes lo mismo seguramente pues reciben la visita de sus familias y ellos los pasan solos entonces pues esas pequeñas pinceladas o esos pequeños días que el voluntario sabe que va a hacer algo especial con el paciente pues también es muy importante para que durante el ingreso hospitalario pues este sea lo mejor y lo más reconfortante posible por otra parte hay muchas ocasiones en las que si hay familia pero por una parte se le ofrece el descanso al cuidado pero por otra parte la familia está lejos hablamos de personas a lo mejor mayores que no saben realizar una videollamada o realizar pues también el acompañamiento y el ayudarle a realizar esas gestiones pues es lo mismo estoy esperando a que llegue el martes porque sé que el martes el voluntario tal me va a ayudar y voy a hacer la videollamada y voy a ver a mis nietos pues también son cosas que pues un auxiliar pues lo mismo no tiene el tiempo de pararse o nosotros mismos pues para poder realizar ese tipo de actividades con ellos ¿qué le ofrecen a nuestros pacientes? pues complementar la atención que le damos todos los profesionales al fin de la vida no solo del acompañamiento mejora considerablemente el ánimo del paciente fomenta su calidad de vida ayuda a mantener el grado de independencia porque si nadie puede dedicar ese tiempo a sacarlo al patio a pasear si el voluntario lo hace ya estamos fomentando que continúe con ese grado de independencia el trasladarnos a los profesionales sus dudas sus preocupaciones es lo mismo no es lo mismo estar dos horas con él que cuando pasa realiza una intervención más rápida a ellos le cuentan cosas no que solo que no les cuentan a sus familias sino que no nos cuentan a nosotros como profesionales a ellos les cuentan sus miedos a ellos les cuentan sus preocupaciones a ellos les cuentan que no saben cómo va a ser la vuelta al domicilio o que tienen miedo de irse a una residencia donde no conocen a nadie a nosotros no nos lo cuentan entonces ese lazo de unión que hay entre el equipo profesional y el paciente hace que nosotros también estemos mucho más cerca del paciente que lo conozcamos mejor y que seamos capaces de intervenir con esas preocupaciones o con esas inquietudes que el paciente tiene o por miedo o por falta de confianza o por pues lo mismo a su profesional de referencia pues no se las cuenta o no quiere a lo mejor decir bueno esto le va a parecer una tontería o lo voy a incordiar ahora con esto y también el solucionar muchas cuestiones prácticas del paciente que por esa falta de familia o de de entorno pues en muchas ocasiones no es posible el ofrecer un soporte emocional también a la familia porque cuando el familiar está con el paciente y lo único que hace es estar con el paciente y un rato a su casa volver y estar con el paciente el familiar tampoco habla con nadie más tampoco se relaciona con nadie más entonces pues también el el ofrecerle a la familia que vean que ellos también son importantes y que también nos preocupamos por su situación no solo por por la situación del del paciente en general se recibe un firma muy positivo tanto del paciente de la familia y del voluntario ¿vale? el el paciente está esperando el día que sabe que el que el voluntario va a ir sabe que no va a ir solo a esa cita médica como iba anteriormente entonces pues también la importancia de de esa situación y bueno he puesto un par de testimonios ¿no? de dentro del programa uno de una voluntaria que dice la decisión de acompañar como voluntaria en este proyecto es sin igual a dudas una de las mejores decisiones que he podido tomar es una experiencia enriquecedora y me siento plena de gratitud y admiración y por otra parte de un beneficiario del programa me escucha le puedo contar cosas que a otra persona no sería posible cuesta más es decir esa sensación de que si esto se lo cuento a mi familia mi familia se va a ir preocupada si esto se lo cuento al voluntario me voy a desahogar pero al fin y al cabo no es ese tipo de preocupación es diferente va a estar a mi lado me va a acompañar pero no se va a quedar con esa preocupación sobre esta situación y bueno por mi parte pues eso he querido hacer un pequeño resumen creo que me he corrido a lo mejor de más que he visto que íbamos un poquillo de ajuste de tiempo pero bueno ya dejo el espacio para las preguntas las dudas muchísimas gracias María Ángeles bueno pues fenomenal porque entre los tres nos habéis hecho un recorrido súper completo y ahora pues abrimos micros para María Ángeles si dejas tú de compartir intentamos vernos un poco todas las caras o todas las caras de las personas que estáis con cámara a ver y aquí en el perfil de la sesión de hoy pues había estés profesionales estés personas de asociaciones estés personas bueno María Ángeles trabajadoras sociales psicólogos psicólogas podéis levantar la mano podéis abrir el micro y hablar podéis escribir por el chat como prefiráis si queréis compartir vuestra experiencia hacer alguna pregunta compartir alguna reflexión no sé si como profesionales tenéis alguna experiencia de haber colaborado con voluntarios y voluntarias si la queréis compartir o la persona que esté de asociaciones y que a lo mejor participéis con voluntarios o voluntarias igual si queréis compartir vuestra experiencia o hacer alguna pregunta a María Ángeles a Inmael o a Ismael yo quería hacer una pregunta a Inmael Checa si pudiera ser y Saru ¿verdad? sí vale y luego Ana María ha levantado la mano venga pues Saru y luego Ana María quería preguntarle porque ha hablado del programa este de la Caixa del final de la vida y soledad y tenía varias preguntillas de si él podría contestármela una es si el programa ya acaba o continúa en activo y quería saber un poco que requisitos había para poder participar en el programa o aprovechar de sus recursos de estas cosas tan positivas que nos comentaba Inmael hola buenas tardes mira el programa sigue en activo o sea el programa son ahora mismo son 13 redes aquí en 14 creo porque estaban 14 redes que hay aquí en España y están distribuidas por todo el territorio nacional entonces verdad que aquí en Andalucía ahora mismo estamos en Sevilla que la estamos coordinando nosotros y en y en Cádiz que la lleva Cruz Roja en San Fernando a través del hospital de San Fernando de Cruz Roja ahora mismo esa es la presidencia que hay en Andalucía creo que la idea es de de seguir extendiéndola a a otras ciudades sobre todo vinculadas a los equipos de atención psicosocial o sea esa es la idea entonces claro los recursos que nosotros tenemos pues dependiendo de si es entidad cuidadora o es entidad de voluntariado si es entidad de cuidadora nosotros estamos apoyando en coordinación o sea pensar que a veces estamos en a lo mejor refiriendo en residencias que a lo mejor no tienen montado un programa de voluntariado o no tienen montado ningún tipo de recurso para el acompañamiento a a personas que que están en situación de final de vida bueno pues entonces pues apoyamos para la coordinación para la estructuración y demás y para la formación incluso de profesionales si necesitan para para identificar con más garantía a estas personas que están en situación de de soledad y final de vida y a las entidades de voluntariado estamos ofreciendo pues por un lado también la coordinación la posibilidad de poner en contacto con entidades que requieren de la presencia de esos de esos voluntarios y además en colaborando en la capacitación del voluntariado que como antes comentaba creo que es muy importante el tener recursos muy importante que el voluntario de de cuidados paliativos pues sea capaz de enfrentarse a situaciones que que exigen un desgaste emocional fuerte que que exigen tener una una preparación en en lo que es la dimensión espiritual de de la persona y que sea capaz también pues desde la escucha empática pues acompañar procesos para drenar emociones para a lo mejor muchas veces mediar con familia o sea hay muchas muchas cosas que pueden surgir para lo que es necesaria una capacitación y nosotros nos prestamos a ello entonces con con dirigiros a nosotros siempre que claro ahora mismo lo que pasa es que estamos en ámbitos territoriales ¿no? pero bueno que necesitéis o dirigís a a nosotros y sin problema yo te pongo en en el chat el el correo electrónico por si necesitáis eh más información ¿de acuerdo? Estupendo entiendo entonces que de momento la idea es que está un poco cerrada el ámbito territorial que tiene ahora pero que igualmente podemos ponernos en contacto por si en un futuro se ampliarán zonas o algo así ¿no? Sí claro o sea que ahora mismo lo que necesites aunque no estés en la zona pues ya veré vemos de forma que a lo mejor pues está en inicio algún alguna red pues bueno lo ponemos en conocimiento de de lo que te interesa porque no sé desde dónde te conectas tú en la zona de Anderquera en la provincia de Málaga entonces yo sé que ahora mismo en en Málaga no no existe la red de finales de vida y soledad pero bueno la idea es que que se desarrolle no sé en cuánto tiempo pero pero seguro que sí que esa es la idea que tiene la la fundación lo que normalmente van un poco a de la mano de los de los equipos de atención psicosociales pero nuestro caso por ejemplo en Sevilla pues no es así o sea el equipo de atención o sea el EAP lo lleva una una entidad y el programa final de vida y soledad lo lleva a otra o sea que por eso ahí no se cierran puertas veremos de qué forma se se dinamiza en en Málaga cuando cuando terminemos con las intervenciones voy a comentar un par de iniciativas que tenemos desde desde la red y desde el plan de cuidados paliativos por si hay salud u otras personas que podáis tener interés bueno pues eso os puede interesar manteneros en contacto y bueno y y y queremos también un poco canal de información sobre este tipo de iniciativas que puedan surgir Ana Ana María a ver Ana María después no sé cuál es tu nombre pero f.soria también has levantado la mano y en el chat hay dos intervenciones que las leo después de vosotras Ana María Hola buenas Hola de Málaga y me ha pasado como Isaru voy muy en la línea de él quería preguntar ya ha contestado y más muchas de mis dudas y era pues también una de ellas que si teníamos posibilidad desde Málaga pues contar con ellos y y cómo hacerlo como cuál sería las vías de quién les demanda el que ellos puedan atender a los pacientes de paliativos si son de los equipos o yo soy enfermera gestora de casos de un hospital que trabaja con pacientes paliativos pues en Málaga no sé Isma si tú conoces un poco más cómo está la situación igual le puedes contestar yo sé que hay hay una asociación está Girasol que yo sepa en Málaga está la asociación Girasol más en la Antequera en Málaga tenemos es que tenemos mucha tenemos la asociación contra el cáncer en la zona de Marbella luego tenemos CUDECA tenemos la asociación pero bueno al final pues todo y a nivel de voluntariado todo es poco porque hay más necesidad a veces de lo que hay más demanda de la oferta digamos que podamos tener pero tú como enfermera gestora de casos lo que verás muchas situaciones en domicilio es complicado pero eso es interesante disculpa creo que es interesante por eso lo que os decía de trabajar siempre esta perspectiva comunitaria o sea al final de lo que se trata es de sumar de aunar los esfuerzos y los recursos de las diferentes entidades nosotros allí donde estamos lo que estamos promoviendo es que Ay Ismael se cortó un poco por eso la propuesta sí ¿le oís vosotras? yo lo escucho entrecortado vale pues Ismael es que te quedaste bloqueado un momento yo tampoco no te sabría estaba diciendo precisamente recogiendo un poco el tema de que decías que por eso mismo es importante no sé aunar sí aunar los esfuerzos y los recursos o sea el generar sinergias que esa es un poco la la filosofía de de este tipo de programas o sea no se trata de aquí de hacer una acción donde luego nos podamos poner una banderita diciendo esto es lo mío sino que más bien busquemos la colaboración entre las diferentes entidades que están trabajando decía que que allí donde estamos estamos promoviendo la creación de mesas técnicas donde se pueda hablar de dentro de un territorio porque a lo mejor estamos mucha gente y no y sin embargo no tenemos un foro donde aunar criterios donde buscar iniciativas que nos beneficien a todos donde nos permitan el bueno el digamos el tener una una mirada más amplia sobre la realidad que tenemos vale pues la otra persona que habías pedido la palabra perdón yo para responder a Ana María que si no me equivoco creo que preguntaba cómo comenzar con una red de voluntarios de Málaga que nosotras desde UPA conocemos a VOI no sé si lo conoces que es la asociación de voluntarios de Málaga y nosotros trabajamos con niños con cáncer entonces pues mandamos a nuestros niños a un torneo a Málaga y la verdad que la organización de ellos ha sido maravillosa los voluntarios como tienen en cuenta también a los hermanos a la familia así que si los conoces a nivel de niños sí porque trabajo también en el materno y sé que vosotros estáis con los niños hay como menos problema con el tema de voluntariado el problema con los adultos y con los cuidados que tienen los adultos que en el caso de los niños son los papás los que se hacen cargo pero en los casos de los adultos se encuentran muy solos bueno gracias también por vuestra respuesta entonces ay perdona es que me gustaría decir tu nombre pero es que no lo sé F punto bueno es que es la costumbre siempre del trabajo F soy Francisca Francisca Soria y bueno yo hablo como voluntaria del equipo EAPS en Almería con Cruz Roja y la fundación La Caixa y la verdad es que mi experiencia yo he trabajado como voluntaria he estado en las diferentes áreas en atención domiciliaria en hospitalaria últimamente estoy más en atención domiciliaria también he estado con pediátricos y también participo en un programa de soledad de las personas en residencias también a través de La Caixa y si es cierto que mi experiencia personal es que las personas lo que buscan es esa compañía relajada digamos que no tiene el temor de preocupar como se dice a la familia es como un desahogo ellos se desahogan con tranquilidad y muchas veces no quieren hablar de la enfermedad o del proceso quieren como descargar pues sus emociones lo que han hecho en su vida la última persona con la que estuve que falleció no hace mucho era una persona pues muy inteligente muy vital y pues quería como recordar los años no con tristeza sino con una tranquilidad o lo que le gusta lo que le deja de hacer en un ambiente pues de tranquilidad que muchas veces con la familia los ha llegado o cuando en caso de residencia hay personas que no tienen a nadie no pueden expresarse entonces más bien es lo que a mí lo que yo siento es que muchas veces lo que necesitan es que les escuchen que les escuches y no es fácil evidentemente porque es eso se crean vínculos pero la verdad es que yo por mi parte y creo que casi todos los compañeros que estamos aquí como voluntarios nos sentimos también muy arropados por el equipo técnico y cuidado entonces eso nos facilita es una labor realmente muy gratificante Muchas gracias Francisca por aportar la voz de la voluntaria que está ahí a pie de paciente haciendo esa labor que de hecho pensamos también en invitar a algún voluntario o voluntaria a la mesa redonda pero al final nos parecía que igual era mucho así que me alegro muchísimo de que nos hayas transmitido tu experiencia en el chat había dos intervenciones las voy a ir leyendo Eva dice buenas tardes tengo una duda los voluntarios necesitan algún respaldo legal para su actividad es decir si les ocurre algo durante la actividad de voluntariado va dirigida a quien pueda y quiera responder gracias así que cualquiera de vosotros tres bueno en este caso yo como voluntaria pero el hecho yo creo que no en esta actividad específica sino que cuando eres voluntario de una entidad normalmente pues cuando te inscribes además ya la entidad realiza sus procesos legales de manera que te que no sé si tienes un seguro en el camino no lo sé la verdad que no pero tienes el respaldo de la institución que tienes detrás que es la que para la que eres voluntario María Ángeles sin más igual vosotros que no sé como comenta Francisca todos los voluntarios tienen su seguro su seguro y bueno pues también por ejemplo el tema de la confidencialidad pues tienen que firmar su documento de confidencialidad y claro todos los voluntarios de todo tipo de asociaciones tienen que estar asegurados María Ángeles tú Isma no sé si tú querías decir algo no justo lo que te has dicho María Ángeles de hecho por eso es tan importante que desarrollen la actividad en contexto de una organización y de un programa para que estén protegidos en ese sentido me ha parecido María Ángeles que cuando nos has presentado como el círculo del 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 un punto que decía algo así como selección o hay personas que no pueden ser voluntarias o sea no todo el mundo puede ser voluntario o voluntaria hay que realizar una captación y dentro de esa captación hay que ver el perfil del voluntario hay veces que te llega un voluntario con muchas ganas pero tienes que ver realmente por qué viene qué actividad quiere desarrollar qué tipo de perfil tiene por ejemplo supongo que el resto de asociaciones es lo mismo hay veces que te llega un familiar que acaba de fallecer un paciente está en un proceso de duelo no es momento de realizar un voluntariado tiene que vivir su duelo si dentro de un tiempo lo ha superado ha pasado el tiempo prudencial perfecto quién mejor que él va a saber cómo acompañar al final de la vida pero ahora mismo no es el momento pues hay que ver la motivación y que sepa muy bien qué tipo de personas va a acompañar Ana María lo comentaba con los niños si tenemos muchos voluntarios con eso no hay problema hay determinados tipos de voluntariado que parece muy feliz dicho así hay veces que te llegan voluntarios y que tienes que redirigir los otros tipos de voluntariado porque este no es su sitio entonces bueno pues por eso también por los coordinadores tenemos nuestra formación y tenemos nuestras entrevistas y nuestra selección de ese voluntario y todos habéis hablado de formación Inma ¿en qué consiste esa formación que hacéis a los voluntarios y a las voluntarias? A ver yo creo que es importante entender la formación como un proceso contigo como un igual que cuando una persona se acerca a colaborar como voluntaria María lo apunta muy bien hay que dejar claro cuáles van a ser sus funciones qué esperamos de ellos y las expectativas que realmente traen nosotros la podemos acoger entendemos que hay que dar una formación básica donde se le capacita para la función que va a desarrollar conocimiento de la entidad habilidades de comunicación no sé unos conocimientos básicos acerca de la enfermedad un poco lo que es esa formación básica y luego hay una formación digamos más continuada que viene de alguna manera a paliar aquellas necesidades de contenidos formativos que se han ido detectando y que de alguna forma vienen a ayudar a que esa persona se sienta más segura en la actividad que desarrolla luego también muchas veces hay formaciones más transversales que es verdad que son de contenidos que no son directamente para ello vinculados al desarrollo de la función pero sí que de alguna manera le van a contextualizar en lo que es los cuidados paliativos de manera general pero sí es importante que la formación se vea como un continuo y también de alguna manera pues como una herramienta motivadora que genera cohesión del grupo entre todos los voluntarios y que es un pilar básico lo que es en el ciclo de gestión de voluntariado interesante eso gracias sigo leyendo el chat Ana os pregunta bueno en concreto a Ismael me parece importantísima la labor que estáis haciendo quería preguntarte si en Cádiz trabajan acompañando a niños o a sus familiares mencionaste que vuestro programa está también en Cádiz sí en Cádiz lo está desarrollando Cruz Roja sobre todo en la sede en el hospital de Cruz Roja de San Fernando entonces desde allí están desarrollando el programa creo que a niños no sé si a personas que están en situación de final de vida y a sus familiares por supuesto porque bueno aquí la persona entra también en la dimensión familiar entonces la atención a los familiares es fundamental y yo abundando en lo que antes decía y perdona que meta aquí en lo que antes decía Isma nosotros le da mucha importancia también la formación en relación de ayuda habilidades de relación de ayuda donde creo que es un muy buen recurso para poder hacer un acompañamiento a las personas que están en esta situación Gracias me quedé con una duda antes en tu intervención Ismael voy a aprovechar que no hay manos levantadas y voy yo a hacer dijiste por ejemplo está muy bien ir a jugar las cartas con alguien pero eso no es voluntariado eso es acompañamiento social ¿no? o un recurso social voluntariado es otra cosa y me puedes explicar a mí que soy totalmente ignorante en estos temas por favor un poco la diferencia entonces yo pensaba que sí que ir a acompañar a alguien simplemente a echar un rato de ocio o entretener podía ser también la función que podía hacer voluntario voluntario sí yo creo que es algo que está muy bien pero que no necesita una implicación o sea el voluntario primero yo creo vamos que eso no es idea mía que en cualquier manual de voluntariado está si no lo dudo por eso es una pregunta ignorante no de cuestionar de la sociedad civil con un deseo de atender esas situaciones de sufrimiento que se están generando y que no se están solucionando entonces pues ahí en la misma acción voluntaria hay un deseo de transformación social o sea hay una digamos que una iniciativa política de transformar la sociedad desde valores alternativos entonces eso implica pues una un grado de implicación personal una durabilidad en el tiempo una regularidad también en esa intervención pues que no todo el mundo está dispuesto a tener o sea hay gente que dice no no yo lo que quiero es echar un ratito con alguien porque vale pues que si eso está muy bien o sea eso es una colaboración que puede ser de vecindad de buena ciudadanía de participar en algún tipo de actividad pero no necesariamente voluntariado o sea yo a lo mejor eso lo hago no desde ese deseo de transformar desde ese deseo de cubrir una necesidad sino oye que me sobra un poquito de tiempo y lo voy a emplear de esta manera y está muy bien y es necesario y es muy importante pero claro no es voluntariado no sé si te respondo o sea a lo mejor la idea es un poco más conceptual pero creo que el voluntariado y de hecho fíjate creo que el desconocimiento de esto es lo que hace que cuando se hable de voluntariado a veces no se entienda de lo que se está hablando y por eso cuando se decide que no pueden entrar personales ajeno a los centros el voluntariado sea uno de los que se considera personal ajeno y dices pero bueno ¿por qué? si es que no es alguien que viene a echar un ratito es alguien que viene a cumplir una función y como yo no la cumple una función no está remunerada luego no es profesional pero si puede tener unos criterios pues para mantener medidas de de no sé de protección de distanciamiento social y todo lo que se exigía en un momento a los profesionales nos va un poco por esa idea a veces esto no se entiende y dice bueno el voluntario que es el que echa un ratito bueno pues si echa un ratito pues mejor que se quede en casa no se puede quedar en casa porque no viene a echar un ratito viene a ejercer una función que es una proyección de la misma de la misma entidad social entidad cívica no sé si me he explicado Ana Cañas dice también en el chat yo creo que también tiene que ver con un compromiso de permanencia si va por ahí por esa idea vale Ana María vuelta a levantar la mano Ana y comentarle a Imael que ha dicho lo de estar los voluntarios no han echado a todos no han echado a profesionales han echado a las familias es que ha sido pues bueno desde una óptica muy personal y privada puedo decir que ha sido una mala gestión pero bueno es como se ha hecho ahora toca corregir todo ese daño que se ha hecho mucho porque se han han ocurrido muchos muchos casos que se podían haber evitado simplemente con el acompañamiento de los familiares a los que también se les ha prohibido entonces bueno no solo se ha quitado de en medio el voluntariado se ha quitado de en medio pues a a la familia por ejemplo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Ana María o sea efectivamente yo creo que esto es para aprender pero y también para reivindicar creo que creo que todos todos los agentes sociales tienen su importancia y nadie puede encapsular una situación diciendo no no aquí que no entre nadie que ya nosotros no oye todos esto es de todo muchas gracias a ti ¿alguien más quiere comentar algo preguntar algo? vale yo tengo otra pregunta otra duda si a vosotros tres si yo fuera profesional de un equipo de de recursos de un recurso avanzado de cuidados paliativos o profesional de un centro sanitario donde trabajemos especialmente en este área de de los cuidados paliativos y quisiera incluir voluntariado en mi equipo ¿qué podría hacer? ¿a quién me puedo dirigir? ¿cómo puedo? y en mi provincia bueno si hay algunos de estos programas ya lo tendría claro pero si no o incluso en ese caso ¿cómo cómo lo puedo hacer? ¿se la hace alguien concreto o aquí vamos a a los tres a los tres al que se anime o a los tres incluso? y bueno yo creo que que lo primero sería dirigirse a las entidades promotoras de voluntariado y luego el creo que también que serían perdón a las asociaciones las asociaciones sí, sí claro asociaciones que promueven el voluntariado y y luego lo que lo que sí pactaría no sé si sería la palabra más adecuada pero pero si establecería como unos mínimos o sea porque al final de lo que se trata es de empoderar al voluntario desde la cualificación entonces decir bueno yo quiero que haya un programa de voluntariado pero que sea un voluntariado que pueda llegar a ser integrado dentro del del equipo de cuidados paliativos entonces eso exige como eso es normal yo necesito que que haya un mínimo de de formación que podemos pactar que podemos establecer y a partir de ahora todos los voluntarios que que entren en en este programa tienen que ser voluntarios que que se han cualificado y que sean y que tengan luego la certeza por digamos la contraparte de que sean integrados dentro dentro del equipo y considerados como miembros importantes de ese equipo en mi opinión yo creo que tu equipo de referencia tu unidad pertenece a un hospital ese hospital tendrá determinados convenios con determinadas asociaciones si no lo tiene esa asociación tiene que hacer un convenio con tu hospital entonces primero ver qué asociaciones trabajan con tu hospital si alguna se adapta a la situación y luego como dice Ismael si eso pasa y hay una asociación que tal importante integrarla dentro del equipo y realizar una forma bueno aparte de la captación y realizar una formación muy concreta porque lo mismo la formación que tienen en voluntariado ese tipo de asociación pues está más encaminada a otro tipo de actuaciones vale y yo por añadir algo si simplemente la verdad que la respuesta de Ismael y Mani Ángel es más que suficiente pero yo añadiría que es muy importante que todos los profesionales que van a trabajar en el equipo estén comprometidos con la figura de esos voluntarios un programa de voluntariado nunca va a funcionar o va a ser muy difícil que funcione o va a tener más trabajo en el camino si los profesionales no conocen ese perfil de voluntario no están convencidos acerca de las funciones que van a desarrollar o sea el pilar es que el equipo sienta que el voluntario aporta y que suma al trabajo y complementa el trabajo que ellos realizan sino el programa ese no va a funcionar pues me alegro mucho de que digas eso porque era mi siguiente pregunta y ya te la hago a ti y es ¿hacéis algo? o sea igual que se hace formación al voluntario o la voluntaria para integrarse en ese equipo y trabajar con esos pacientes ¿hacéis formación al equipo sanitario para trabajar con esos voluntarios y voluntarias para colaborar? Yo entiendo que cada uno en su área desarrolla las funciones pertinentes desde la presentación del protocolo funciones de voluntarios compartir los resultados conseguidos de manera conjunta porque si no muy difícilmente se pone en marcha el programa y más aún en un hospital público Y mi última pregunta ya me estoy alargando un poco más porque hemos empezado un poquito más tarde si yo fuera una persona bueno que lo soy individual no asociada en una asociación que ya trabaje en este tema pero tenga interés en ser voluntaria con personas en el final de su vida ¿qué me recomendaríais hacer? ¿ir a una asociación o ¿a qué puerta podría llamar? Yo creo que deberías mirar todas las asociaciones que trabajan en tu localidad o en tu provincia relacionadas y tener un contacto con ellas porque lo mismo hay un perfil que se adapta a lo que tú buscas y al contrario y hay otro que aunque se encargue del mismo tipo de población pues hay algo que no va con las actividades que tú quieras desarrollar o con tu forma de ver voluntariado entonces al final es como un matrimonio lo que tú quieres y lo que quiero yo lo que tú quieres y lo que quiero yo ¿a ti te interesa lo que yo te ofrezco? ¿estás de acuerdo con tus valores? ¿con tu forma de actuar? Yo te he realizado una entrevista y veo que lo que tú me ofreces es lo que yo quiero para mis pacientes lo que yo quiero para mis familiares y lo que está dentro de mi de mi de mi programa o de mi organización o de mi fundación o de lo que sea Vale muy bien yo ya no tengo más dudas las habéis resuelto todas súper bien ¿alguien quiere hacer alguna última pregunta o comentario? ¿alguna de las personas que tiene asociaciones? A ver Lucía Sí A Inmaculada que acabas de decir que cuando presentáis un proyecto de voluntariado al equipo sanitario bueno se os ha mostrado cuáles son las funciones del voluntario y todo y luego como un resultado una evaluación entonces mi pregunta es ¿cómo mostráis esos resultados? ¿cómo medís el impacto del voluntariado? Depende de lo que tú quieras medir ¿no Lucía? Mira nosotros por ejemplo con los equipos médicos tenemos fijados trimestralmente reuniones de seguimiento ¿no? Ahí compartimos número de horas de ese voluntario número de actividades o sea los indicadores horas de manera cuantitativa número de asignaciones o sea el número de peticiones de voluntariado realizada número de asignaciones que se han llevado finalmente que se han podido asignar un voluntario tiempo en el que en el que ese voluntario ha estado visitando al paciente número de veces ¿no? y luego de manera final una satisfacción de ese voluntario ¿vale? con la actividad de ese cierre ¿no? esto viene a ser más de manera cualitativa que cuantitativa ¿no? pero esto en mi opinión es muy importante medirlo porque es verdad que a veces es complicado poner en valor la labor del voluntariado con números ¿no? y al menos de acuerdo a mi experiencia el reto está también en esa parte ¿no? en poder medir que esa transformación del voluntario es real ¿no? fíjate que en uno de los estudios que yo montaba antes mostraba al principio lo que te hacían es medir tiempo de vida del paciente para ver si ese voluntario ¿no? de alguna manera podía incidir de manera positiva en eso ¿no? pero nosotros principalmente lo que vamos trabajando son esos datos ¿no? y ya de por sí cuesta muchas veces sacarlo ¿no? porque supone que tú a ese voluntario le tienes que enseñar pero así como el padre es nuestro ¿no? por así decirlo ¿no? que después de cada visita de voluntario me mira el tiempo que ha estado visitando ese paciente los temas de conversación que ha mantenido y si hay alguna información que pueda o no trasladar al equipo como elemento de enlace para mejorar la calidad de vida o sea que esto hay personas que realmente pueden llegar a entenderlo muy muy bien como personas voluntarias o lo plasma desde el principio en todas las formaciones y tú le enseñas a esas personas que de la misma manera que mantener una conversación es tan importante como el medir eso porque a ti te va a ofrecer datos que luego te permitan pues medir la calidad del programa o incluso llegar a poder solicitar ayuda o medir subvenciones que puedas eso tú lo tienes que meter desde el principio nosotros lo hacemos así y entendemos que esto no resta humanización a los cuidados que el voluntario hace sino que viene a trabajar una parte que organizativamente es muy importante para medir calidad eso no le gusta a todo el mundo también tengo que decir por eso pregunto por eso lo pregunta ¿verdad? he explicado a veces cómo demostrar los beneficios del voluntariado en este caso lúdico de cómo hace esta por eso pregunto por lo que me ha apuntado todo y también última pregunta por ejemplo cuando queréis saber la satisfacción del paciente o de la familia ¿tenéis un tipo de formulario o simplemente pedís un testimonio abierto? hay encuestas ¿no? que se pasan y en la que tú le dices hay una cosa que se llama y esto es una herramienta validada que gusta más o menos pero el termómetro de distrés donde tú le dices al paciente mire un prepost antes de empezar a colaborar ¿usted cómo dan si eso se siente? o cómo destresado se siente ¿no? y luego te lo valoras de uno a diez y luego cuando termina la actividad de ser voluntario pues tú le dices ¿cómo se encuentra esta hora? ¿se muestra más relajado? hay personas que lo ven como más subjetivo o menos pero realmente son las herramientas que nos gusten más o nos gusten menos son las que tenemos a día de hoy para poder llegar a medir pues nivel de ansiedad o de estrés con el paciente en intervención con voluntario ¿no? que igual hay cosas que a mí a mí se me pasan ¿no? pero entiendo que las más fáciles y que resultan menos invasivas también para una persona que se encuentra en esta situación en un estadio final de su vida pues pueden llegar a ser esas ¿no? sí pues muchas gracias no va a ser la alegría ahora en el chat tenéis también dos comentarios sobre la sesión me ha parecido interesantísima la reunión gracias a todos y también la sesión fenomenal me llevo herramientas perdón me llevo herramientas para incorporar a mi trabajo gracias y Saru nos dice nosotros por ejemplo tomamos registro de las horas de voluntariado y la actividad realizada sería ideal pasar cuestionarios de satisfacción que a veces es complicado debido a que la persona enferma a veces fallece antes o está el salvo empeora y es complicado ponerlo en cuestionario delante para contestar muy bien yo quería comentaros como ahora como respal desde la red de cuidados paliativos de Andalucía que sabéis que es un proyecto del plan Andaluz de Cuidados Paliativos que como os decía al principio pues tenemos muchas ganas desde el principio de trabajar también un poco más en serio con las asociaciones y con el tema de voluntariado y una algo que nos hemos propuesto para este año es intentar crear un grupo en Telegram una comunidad de asociaciones y personas bueno de ciudadanía de asociaciones y de personas que bueno pues que colaboráis como ciudadanas y que os interesa este tema del final de vida y de los cuidados paliativos para que tengáis una vía directa de comunicación con el plan no para comentar casos concretos de pacientes de personas etcétera porque no sería fácil de hacerlo obviamente sino para comentar temas pues eso que tienen que ver con con el tema que hemos abordado hoy y en general con los cuidados paliativos con el final de la vida distintas iniciativas para que entre vosotros también podáis compartir información de proyectos iniciativas etcétera y pues como decía para tener una vía directa con el plan donde podamos preguntaros cosas donde podamos recibir sugerencias vuestras etcétera como todavía no está creado si tenemos un canal de telegram donde difundimos solo perdón es un grupo si un canal donde difundimos información ese es solo como unidireccional ¿no? y ahora voy a poneros el QR por si alguno queréis por si alguien no lo conocéis y queréis apuntaros pero este otro grupo que os digo que si sería que si podéis participar también aportar compartir reflexiones dudas preguntas no está creado pero os he puesto en el chat en la dirección de correo de Redpal es redpal.easp.easp perdón arroba junta de Andalucía punto es la tenéis en el chat podéis si queréis escribirnos a partir de mañana y si os interesar a participar en ese grupo que os digo en principio va a ser un grupo de telegram telegram es una red social como whatsapp pero mucho más segura pues decírnoslo darnos una dirección donde podamos comunicarnos con vosotros cuando la pongamos en marcha para que os avisemos ¿vale? Francisca que tienes la mano levantada y ya contigo cerramos tienes el micro ahora quítalo ahora es que no me está no solo una cosa que antes quería una de nuestras de las funciones como voluntaria a veces también es hacer de intermediario con el equipo porque es eso el equipo tiene poco tiempo y hay muchas veces de detección de necesidades del paciente que con nosotros es más fácil detectar y que sirve de enlace para el equipo de necesidades de todo tipo de administrativas de cualquier cosa que surgen fácilmente en una conversación más relajada y con el equipo los nervios de que si va al médico que si es otra otra situación y eso nos permite hacer una colaboración pues eso con el equipo que nos sirve yo creo que que es útil también nada más gracias muchas gracias Francisca bueno pues ya es muy tarde María Ángel Simma Ismael queréis decir algo para terminar algo para cerrar o despediros o nada daros las gracias por este rato que hemos echado y que espero que le haya servido a todo el mundo un poquito nuestro punto de vista nuestra experiencia seguro yo también también quería el agradecer de nuevo el que nos hayáis invitado y ponernos a disposición tanto de redes paliativos como de todas las entidades para lo que necesitáis en ese sentido yo creo que siempre es bueno el tener foros para hablar de estas cosas para compartir ideas inquietudes porque a veces así es como descubrimos nuevos caminos o como abordar las necesidades que se nos presentan muchas gracias también y bueno pues nada que se siga la línea que habéis comentado María de desarrollar más temáticas de este tipo yo creo que es interesante yo creo que sí ya que hemos empezado muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado y bueno pues efectivamente seguimos en el foro también estáis dando las gracias a varias personas pues ya está yo espero que sí que ya que hemos abierto la veda pues seguimos vamos a poner en marcha ese grupo y a partir de ahí vamos compartiendo ideas iniciativas y bueno y continuando el camino nada muchísimas gracias a todos y a todas y ha sido un lujo hasta la próxima